Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Patti Limón y los saludo desde la bellísima ciudad de Vancouver. Y bueno, pues aquí estoy antes de irme al gimnasio. Les quiero pasar algunos datos. El día de hoy se estrena en México a través de TV Azteca Survivor. Y recuerden que en este canal estamos apoyando a Javier Seriani, al Climta Clarabella. Entonces, si ustedes también lo van a ver o tienen oportunidad de verlo, por favor, pásenme los clips, porque de repente, pues yo voy a estar viendo también La Casa de los Famosos. Pero me interesa saber cómo va a ser el desenvolvimiento de Javier durante este reality. Así que si tú también lo apoyas, déjamelo saber debajo de la descripción de este video. Déjame saber tus comentarios. Y bueno, pues esperemos que le vaya muy bien. Va a ser una oportunidad en la que nos vamos a... Nos vamos a tal vez a quitar la imagen de Javier todo fashionista en el programa. Y ahora lo vamos a ver como más rústico, más austero, más orgánico. Pero con la personalidad que siempre lo ha caracterizado, que es muy explosiva, muy muy sincero, muy divertido también. Entonces, espero que nos dé un buen contenido. Así que si tú eres y quieres sumarte a este Team Clarabella, ya saben por lo de su vaca que tiene ahí en Argentina, pues este va a ser una manera de apoyar a Javier durante su paso por Survivor. Y también les quiero comentar que la señora Laura Bozzo, pues ya aparentemente tiene un programa firmado, o bueno, aparentemente tiene ya una negociación con Telemundo y se va a quedar ya ahí para hacer sus programas que por el rating. Me interesa mucho saber cuál rating. Sí, la señora es chistosa. Sí, la señora es a causa polémica por las maneras tan fuertes en las que se comunica con las mujeres ahí dentro de la casa. Pero de eso, allá darle un programa porque la gente la ama y la quiere. Imagínense si así, con el ego que tiene adentro de la casa. No, no la acabamos. Imagínense cuando salga. Claro que imagen te ve, ya lo mandó por un tubo. Aparentemente ya con ellos ya no quiere nada. Y ahorita lo que está haciendo la señora es simplemente haciendo más concha porque ya se siente segura de que no la van a sacar de la casa porque obviamente quien está haciendo todo esto, están poniendo toda la carne en el asador para que ella pues tenga este programa que pues va a ser de lo mismo tipo, de sus programas que ella hace. Y pues esto tiene que ver con el recibimiento que ha tenido la gente. Mi pregunta es, ¿de verdad esto es lo que nos merecemos los mexicanos? Este tipo de televisión a una persona que insulta a México, que insulta a los mexicanos, que insulta a las mujeres porque así es ella y así lo hizo. Esto es lo que le dan de premio. Todavía la premian con un programa y todavía parece ser lo que escuché en el programa de Chisme No Like. Es que aparentemente Telemundo también le va a arreglar el problema de la visa y que va a estar firmando su programa en las instalaciones de Telemundo que tienen aquí en México. Bueno, allá en México, yo estoy en Canadá. Bueno, ¿qué cosas? No sé ustedes qué piensen. Déjenmelo saber debajo de la descripción de este video. Me interesa mucho saber sus comentarios porque está cañón. Está cañón. Bueno, ¿qué no tenemos más talentos en la televisión? ¿De verdad? Wow. Impresionante. Ver para creer. Pero bueno, así se hacen las negociaciones a las televisiones o a las televisoras. Lo único que les interesa es el rating. A ver quién les vende y quién no les funciona. Pero bueno, nosotros somos los que tenemos la última palabra de consumirlo. Igual con el tema de Johnny. Si a Johnny le están ofreciendo 301 millón para que regrese a Piratas del Caribe, está bien que regrese, pero es dependiendo de la gente. Si Amber Heard va a regresar a hacer Aquaman y le van a dejar 20 minutos más, es dependiendo del público si va a ir a ver ese producto o no. Las televisiones y todas estas cosas hacen su luchita, claro, pero ya depende de la última palabra que tenga el público. Si nosotros vamos a consumir lo que ellos nos ponen ahí o si van a tener un poquito más de... O sea, hagan de cuenta que el público tiene que ser más selectivo en las cosas que queremos ver y de eso depende el rating. No tengamos tampoco, no sé, no seamos tan efímeros con el consumismo porque también de lo que nosotros estamos demandando que queremos es lo que nos van a dar. Y bueno, pues si a ti te gusta ese tipo de personajes en la televisión habiendo tanta gente con tanto valor, que no tiene ni trabajo, que están en sus casas, que su talento está guardado en un cajón y ponen en este tipo de cosas a personajes vacíos y que aparte ofenden e insultan. Bueno, ustedes al final, como les digo, tienen la última palabra. Y aquí yo nada más doy mi opinión, mi punto de vista. Vayan a ver Survivor, vayan a dejar ahí hashtag TeamClarabella. Nos vemos esta noche en mi en vivo a las 9. No se les olvide aquí por mi canal de YouTube. Y ahí les dejé unas encuestas en mi YouTube por si quieren hacerlas para saber cuál es tu quinela de quienes creen que van a salir nominados el día de mañana. Mi nombre es Patti Limón. Muchísimas gracias por conectarte a este videíto. Nos vemos en la noche. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Bueno, yo al gimnasio, pero tú a tu casa. Bye, bye.